Y en el fondo de Pantanal, corresponde a la salida, uno de los grandes, a Maregildo, Maregildo Aparicio, y nos dice así. ¡Beseme Producciones, los número uno! Maregildo Aparicio, y nos dice así. Maregildo Aparicio, y nos dice así. Vamos, vamos, vamos. Maregildo Aparicio, y nos dice así. 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 Quédame mucho mi vida, ahora que estamos solitos, y ahora que estamos solitos, quédame mucho querida. Quédame mucho mi vida, ahora que estamos solitos, y 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 ahora que estamos solitos, ¡Vamos! 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 Música Música Cuando el revento nació, Heroda quiso matarlo, pero no pudo molarlo, porque Dios lo protegió. Música 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 La tierra se estremeció, el sol dejó de alumbrar, se tiñó de rojo el mar, todo se volvió un misterio y los muertos del cementerio salieron a caminar. BCM Producciones, los número uno. Gritadio, el mar, todo se volvió. Que mala suerte tengo yo Por enamorarme así de los muchachos Que mala suerte tengo yo Por enamorarme así de los muchachos Udasta Jesús vendió Udasta Jesús vendió Fue el discípulo traidor Por monedas de valor Entregar lo prometió Jesús en el montiel Con profunda devoción Y después de la oración Decirlo con viva fe Por él también para que No caigan en tentación Escuchemos en algo Conólogos de oliva Y también para que En la oración Chalin Chávez Este es un poco el montalado Y fiesta Y en puntación de agadar 496 Complea y sentimientos Ponga y sentimientos Conplea y sentimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!